¿Quién? 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 Te enseño a besar de esa manera Tu cuerpo es un volcán en primavera A punto de estallar Eres fuego mío, nero Una noche más Haciendo lo incorrecto, haciendo travesuras Me llevas a otra dimensión haciendo locuras Haciendo ese agua en la boca cuando te quitas la ropa ¿Por qué será? Que hacer el amor, el amor nos comemos vivos Aunque ese amor sea un pecado, será un delirio ¿Por qué será? Que hacer el amor, el amor nos comemos vivos Aunque ese amor sea un pecado, sea un delirio ¿Quién? 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 Tu cuerpo es un volcán en primavera A punto de estallar Eres fuego mío, nero Una noche más Haciendo lo incorrecto, haciendo travesuras Me llevas a otra dimensión haciendo locuras Se me hace agua en la boca cuando te quitas la ropa ¿Por qué será? Que hacer el amor, el amor nos comemos vivos Aunque ese amor sea un pecado, será un delirio ¿Por qué será? Que hacer el amor, el amor nos comemos vivos Aunque ese amor sea un pecado, será un delirio ¿Por qué será? Que hacer el amor, el amor nos comemos vivos Aunque ese amor sea un pecado, será un delirio Oeo Y no te olvides, esto es The Latine Son, son, son Y no hay más Y yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, quedó un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que en mi luna ya no estás y no estás tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrán pagar Todo el amor que tú me enseñaste a sentir Sin ti no me voy a morir solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrán pagar Todo el amor que tú me enseñaste a sentir Sin ti no me voy a morir solo si vuelves quiero despertar Y porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te das no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te das no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré No me dolió, no me hizo ni cosquillas este adiós No me afectó, al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me lave el corazón No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación, estaba entre los dos Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió, hasta el momento aún me lave el corazón No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación, estaba entre los dos Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió Esto es DNS, de la Dime So, so, so Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Y eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es nuevamente si estamos a zonas La que vio feliz y siempre está presente, y hasta su tiempo suele complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pagas las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Y eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a zonas La que es bien feliz y siempre está presente, y hasta su tiempo suele complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no paran las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a zonas La que es bien feliz y siempre está presente, y hasta su tiempo suele complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no paran las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Gracias todo esto, por su tiempo Jake Gracias todo lo ha hecho, mira Y Más Y Y Y Y Gracias.